La confirmación de aquel secreto a voces ya es un hecho. Rafa Nadal y Sisca Perello esperan su primer hijo luego de 18 años juntos y casi tres de casados. Esta noticia es tan solo una parte del momento maravilloso que atraviesa la pareja. Es que, desde el punto de vista profesional, Rafa está en la cima de su inigualable carrera, más allá de los serios problemas físicos a los que bien sabe anteponerse. Con 92 títulos en su haber, el manacorí llevó bien en alto el nombre de Mallorca. Considerado embajador de las Islas Baleares en el mundo, se hizo de una litografía del artista local Tomeu Ventayol. Repasando los detalles de esta leyenda española, destacando sus valores y la importante obra social que desarrolla, los presentes pudieron apreciar el rostro de Rafa Nadal, entre la satisfacción y la felicidad extremas. Para mí ser reconocido en Baleares siempre tiene un significado especial. En estos últimos años he tenido más lesiones de la cuenta, pero esto me ha hecho disfrutar más de la isla, comenzó su discurso con profunda emoción. La parte positiva de ser de un sitio como Mallorca es estar rodeado de familia y amigos. Me ayudan en el día a día. Agradezco de la manera en la que se me trata aquí, con discreción. Creo que siempre me he mostrado como una persona cercana. Es una de las cosas que me hace llevar una vida plena y feliz. Si bien no es muy afín a todo lo multitudinario, el tenista reconoció estar muy agradecido por el acto en su honor. Un evento que se desarrolla en el marco de los días que se tomó junto a Sisca Pereyó para descansar y compartir tiempo de calidad juntos. Ahora bien, en el ámbito personal, las cosas no podrían estar mejor. Dentro de unos meses, por fin podrá conocer a su bebé. Es que el embarazo de la joven de 33 años ya es un hecho, confirmado por las imágenes que logró capturar la revista, Hola. Se trata de un suceso que, como supo admitir públicamente, el deportista soñaba hace años y que hoy se ha hecho realidad. Si vienen niños, habrá un cambio. Es algo que probablemente sucederá, porque ambos lo queremos, anticipaba hace meses Rafa Nadal. Me encantan los niños. Me gustaría que mis hijos hicieran lo que les gustara, no tengo ninguna intención de forzarles u obligarles a seguir mis pasos en ningún sentido, confesaba en el 2018 el reciente campeón de Roland Garros, quien hace un tiempo está lidiando con una lesión crónica en su pie izquierdo. Incluso, hace muy poco tiempo, Rafa Nadal y Andy Murray bromeaban en torno a los diversos percances que atraviesan los padres primerizos al inmiscuirse en este nuevo mundillo que es toda una aventura. En una desopilante nota, dejaba en claro que conoce muy bien lo que implica la paternidad y que le encanta. Estoy deseando que me despierte a las seis de la madrugada. Espero estar en esa situación dentro de no mucho tiempo, adelantaba sus planes el dirigido por Carlos Moya. Hoy su rostro no hizo más que reflejar este nuevo gran triunfo fuera de la cancha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!